Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, hoy es 1 de 5 de 2020 y vengo a hacer una segunda parte sobre el MMS y el CDS, que son fraudes tóxicos y los falsos testimonios de, obviamente, de los que dicen haberse sanado con MMS, la estafa de sucurúes, está en la segunda parte, ayer hicimos la primera parte en un directo que duró 3 horas 16 minutos y me quedaron algunas cosas afuera de este directo que quería tratar, obviamente en la descripción del directo tienen un drive con todos los links que fui mencionando y tratando durante el directo y me quedaron algunas cosas afuera, lo que tenía que mencionar que me olvidé, obviamente, aquí están los casos que uno puede buscar en diferentes noticias y quiénes son los diferentes promotores del MMS y el CDS, quiénes son las caras visibles, ¿no? Entonces, en este documento, aquí puse muchos de los casos, muchas de las noticias, y me faltó mostrar de cómo también me contacté a diferentes páginas que venden estos productos para pedirle casos documentados de sanación, que no hay ningún caso documentado de sanación, documentado con su paso a paso, su video correspondiente, las anotaciones, los estudios clínicos que diagnostican a que se esté tratando con estos químicos de la enfermedad y después del procedimiento del paso a paso, los mismos estudios donde no encuentran la enfermedad, no hay nada legible, no hay nada corroborable, y no hay un solo testimonio documentado de caso de éxito de esto que si fuera tan milagroso y de tan fácil uso con la tecnología de hoy en día habría de cientos de casos documentados en internet de personas filmándolo solo con sus celulares el paso a paso. No, solo tenemos personas hablando y dando testimonios que no sirven de nada y que ni las personas que dicen en los chats que se curaron de cosas, tienen la documentación del paso a paso, lo tienen registrado para por lo menos uno decir bueno, acá esta persona hizo este paso, estos procedimientos, tomó el MMS, el CDS o el MMS2 o lo que hayan tomado y se hayan sanado. No, solo tenemos testimonios. Y para ir más en profundidad, yo por ejemplo, entre toda la cadena de gente que me fui topando, entre el falso biólogo, el falso veterinario y ahora un falso médico que se hace llamar Miguel Vida, le pedí ya que era el médico, por ahí curó gente con esto y tenía todo documentado de una forma que decir bueno, este médico dijo que iba a curar gente y se dedicó a documentarlo para demostrarle al mundo la verdad y este médico llamado Miguel Vida no tiene ningún caso documentado, primero me recomendó a Kalker que ya sabemos que su título no es de una rama oficial, de conocimiento que se pueda aprender, la facultad que se lo dio es una facultad trucha que se compra en los títulos por mil y algo de euros, dependiendo de lo que vos quieras, y cuando le pedí que me pase casos documentados a este supuesto médico Miguel Vida, me recomendó la página de Oscar Fernández García, ahí fui a la página de Oscar Fernández García, que es escritor y especialista en medicina alternativa, que no hay una especialidad y nadie puede estudiar, son todos autogurúes, autodenominados expertos en una medicina alternativa, que no existe el campo de la medicina alternativa, no existe, ellos lo llaman así. Entonces me contacté con esta persona por mail, obviamente le mandé tres emails, Oscar acá está, uno, dos y tres, pidiéndole documentación sobre todo esto y jamás me respondió. Y esto fue el 2 de abril hace veintitantos de días. Después me contacté con MMS Prime, que es otra empresa que hace esto, le mandé el mail para que me manden lo mismo, pedirle casos que estén documentados de sanación, de éxito, y lo mismo, no hubo respuesta al respecto. Entonces, acá está el segundo, que me contacté, MMS Prime, también me contacté con MMS en Chile, lo mismo, le pedí, bla 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 bla, y no me respondieron, y esto fue el que día, el 2 de abril también. Entonces, a quien más me contacté, obviamente, me contacté con otro que es MMS Perú, y estos sí me respondieron y me dijeron, hola Lucas, buscaré mis archivos, y esto fue el jueves 2 de abril, y le dijo, ok, muchas gracias, y jamás, en sus archivos no encontró nada, porque jamás lo mandaron. Y recordemos que los del MMS en Perú, estos, hicieron pasar un caso de alguien que supuestamente se recuperó de un cáncer, terminó la recuperación con alimentación macrobiótica, e hicieron pasar ese testimonio como si fuera de CDS o MMS, y es mentira, porque esta gente no es trigo limpio, mienten cada oportunidad que puede. Entonces, esto es lo que me había quedado afuera del directo de ayer, que me olvidé de mostrar, para corroborar que ni la gente que vende esto en diferentes países y que se dedica a estas cosas, tiene casos documentados. Ni siquiera un médico que se llama Migue Vida tiene casos documentados. Ni siquiera la gente que da su testimonio, que te dice que yo soy testimonio, que yo me curé de cosas, tiene los casos documentados, y en la mayoría de las veces son resfriados, toses. Entonces, escuché solo una artritis ayer en el chat, pero de poco creíble, porque no lo documentó, y alguien que supuestamente se curó de una infección urinaria, que también es poco creíble, no lo documentó, y hubo contradicciones en su testimonio, que lo tienen en el directo de ayer, cuando entró, que está al final. Como también tienen mucha más información en el directo de ayer, como el patrimonio de Paimes, como Cobra Calquer, el dinero que hace, quiénes son, y así algunas noticias más. Y la corroboración y confirmación de que hasta el día de hoy no hay un solo caso documentado de sanación de alguna enfermedad por este tipo de tóxicos. Y fraudes que se venden y se aprovechan la volada para engañar incautos y gente desesperada, y ahora aprovechan el coronavirus para promocionar sus estafas. Por eso hay que denunciarlos, por eso hay que exponerlos, y por eso se les pide la ayuda a todos ustedes para lograr esto. Así que bueno, esto es lo que les quería decir, lo que me quedó en el tintero. Nos estaremos viendo en próximos directos. Uno será mañana, que es las profecías bíblicas y su relación con las conspiraciones del NOM, con Dragonart 666. Esto será a las 14 horas de Argentina y 19 horas de España. Y pasado mañana, el domingo 3, estaremos a las 18 horas de Argentina y 17 horas de Chile, hablando con el historiador Oscar de un canal, Un Sagrado Guerrero Tébano, sobre la pseudo historia inventada por Jorge Guerra, donde pone a los jesuitas, a la nobleza negra veneciana, como los dominadores del mundo. Y bueno, un historiador va a estar encargándose de refutar la pseudo historia inventada por Jorge Guerra, otro promotor del MMS, el CDS, que además promueve canales de desinformación en su Facebook, como el de Libertalia, y es una persona que empezó en este canal a hacer directos, nosotros lo invitábamos porque pensábamos que era de confianza, y vemos que todo lo que él se inventó es una pseudo historia, que por ahí él piensa que es verdad, que no está engañando, pero que la tradujo de portales de internet en inglés, y la trajo para el castellano, una vez más, eso es lo que hacen los que sacan teoría de conspiración, la sacan del mundo anglosajón y la traen al mundo hispano, y con eso se hacen pasar como libertadores, o gente que lucha contra un sistema, dando falsa información, falsos enemigos, por más que quieran luchar contra la corrupción, el sistema lo hacen de una forma que hacen todo lo contrario, hacen que nos desviemos, que vayamos a caminos muertos, y que después cualquiera que cuestione sea visto como un conspiranoico que miente y engaña, y eso es lo que tenemos que evitar, además de que crean tribulaciones, polarizaciones entre las tribus, y más violencia en la sociedad, por eso es importante dejar la verdad aclarada, y más si esas personas que están equivocadas pasaron por el canal, y aún no sabemos si estas están equivocadas por un error, o porque se equivocan intencionalmente para engañar a la gente, en muchos casos ya está corroborado que es un engaño adrede, como el caso de los terraplanistas de Ivo Landucci, de Salma, de Guillermo Wood, de hasta lo más alto, hasta lo más bajo, el caso de Libertalia, el caso de tantos otros que engañan y mienten adrede, tenemos a Alexander Backman, a Pendleton, y así cantidad, JL, Parceliza, todos les resultaron ser gente que estafa y engaña, y no está del lado de la verdad, ni del misterio, solo quieren dinerillo y nada más. Así que gente, los dejo con su tiempo, gracias por llegar hasta acá, gracias por ver el video, si viste el directo de ayer, también muchísimas gracias, que termines bien el día, y nos estamos viendo pronto. Chau chau.